Segundo interludio, por Carlos Tito Barraza, Sonido Mamalón El mundo cabe en un vaso, vasto y claro cual beso en el mar El mundo cabe en la palma de la mano, donde el exilio es siempre eternidad La vida teje y desteje los hilos de la trama del espacio Los horizontes callan lo que los labios olvidan Callada es la vida, la muerte lo sabía Y en el espejo aparece el viejo del retrato La vida apenas parpadea cuando la vigilia del sueño aparece La noche busca descanso y duerme en tu cama No es el fantasma ni idea, pero tal vez de esa puerta ya eres los pies del uno Detrás de las sombras la verdad es clara Bendita es la vida como el amor es tuyo La hora se vacía, aparece la fatiga La incursión al inmenso abismo aparece Morir es retirarse, olvidir es gozar Soñar despierto, ni vivo ni muerto Despierto en un ojo desierto Los dedos de agua mojan mi frente La mirada bella se enrosca y grita ¡Bendita vida! Ya no soy más agonía O decía, ya no hay más agonía Se renace una y mil veces después de estar vacía En donde el silencio reina cuando habla con la muerte Bendita vida, tan mortal e ilusoria cual gota en diciembre A luz no la tocamos, vida mía infatigable Llegar, jugar, morir, dibujando mundos con sombras Quedarse, vivir, volar, danzando en medio de formas Uno es otro y es ninguno Bendita vida mía, como el amor en un muelle Que sabe que llorar es reírse de la risa Uno es otro y es ninguno Te lo digo otra vez, cabrón Bendita vida mía, como el amor en un muelle Que sabe que llorar es reírse de la risa